¡Cartonito! Un nuevo mundo de diversión para los niños que llega en septiembre. Los cartonitos de 30 series más divertidas. Los piratas están prohibidos en Cartonito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando del ley de derechos de autor. Para más información, visita www.cartonito.es barra antipirateria. ¡Apaga tu televisor! No estés sordo. ¿No escuchamos lo que decimos? Te dijimos para apagar su televisor, ¿y aún no hiciste? Por favor, apaga tu televisor ahora mismo se no daré más castigos. Los criminales están prohibidos en Cartonito. Cartonito está hecho para personas buenas y no criminales. Si no apagas tele, te da el último castigo. Cartonito está hecho para tener un católogo. ¿Qué es lo que decimos? ¿Y eso es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? Gracias por ver el video.